Tú me celas sin razón Porque no me has comprendido Y tampoco tú has sentido Las penas del corazón Lo que pasó entre los dos Oye bien lo que te digo Que tú nunca me has creído Y has dudado de mi amor Oye nena de mi vida No me seré sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Eres tú la preferida No lo dudes dulce amor Calumnias, odio y rencor Marchitaron nuestras vidas Pudieron más las mentiras Que es la verdad Que es la verdad de mi amor No le pongas atención Al que te viene a contar Pues no tienes corazón El que destruye un hogar Oye nena de mi vida No me seré sin razón Mira que esas son mentiras Que es la verdad de mi amor Que es la verdad de mi amor Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un hogar Que es la verdad de mi amor Que es la verdad de mi amor